Bueno, el tema que me tocó ahora a mí es vesícula biliar, y los temas que vamos a ver en la clase va a ser un repaso de anatomía y fisiología básica del órgano, la descripción de los principales métodos de estudio por imágenes que tenemos para estudiar la vesícula, haciendo más hincapié en la ecografía, comentar un poquito las variantes anatómicas que podemos encontrar, pólipos y tumores. Recordamos así rapidito que es un reservorio fibromuscular en comunicación con el conducto hepático común a través del cístico, con el que va a formar el conducto colédoco. Funciona a modo de reservorio de bilis, y también la concentra por absorción de sal y agua. La bilis se produce de forma continua en hígado, y se almacena en la vesícula biliar, y con el aumento de la liberación de colesistoquinina o de CSK, la vesícula se contrae y libera el contenido en duodeno a través de los conductos císticos y colédoco. Después de una hora de comer, una comida rica en grasas dice que se vacía por completo, y a veces el paciente come algo antes de hacer la ecografía y es más difícil verla porque no está bien represionada. Bueno, la CSK se secreta cuando el alimento llega a duodeno y en menor medida por la estimulación del vago, y produce, además de lo que dijimos de la contracción de la vesícula, la relajación del esfínter y la estimulación de la secreción pancreática. Describimos tres porciones en la vesícula, el fondo sería el extremo ancho que queda proyectado a nivel de la línea medio clavicular en el noveno cartílago costal, o en el punto de Murphy y Murphy en la intersección del reborde costal, con la línea que une el ombligo con la axila, la axila derecha. El cuerpo, que se contacta con la cara visceral del hígado, el colon transverso y la porción superior del duodeno, y el cuello, que es estrecho, tiene forma usada, y se dirige hacia el hiliopático. Se lo explica con forma de S y se une al conducto cístico. Adentro del cuello, en la luz, hay un pliegue espiral, o válvula espiral, que lo mantiene permeable para el pasaje de bilis en cualquiera de las dos direcciones. Y entre el cuerpo y el cuello, está la porción donde la luz se hace más angosta, que lo nombran como infundibul. A nivel histológico, así rápido, tenemos de interno a externo el epitelio, la lámina propia, la capa muscular, tejido fibroso-penimuscular, y la cerosa. Habíamos dicho que estaba en contacto con la cara visceral del hígado, específicamente en la fosa vesicular, y esto es útil recordar la topografía de la región, para poder ir a buscarla si está contraída o repleta de cálculos. Acá tenemos una imagen de la cara visceral del hígado. Bueno, esto es derecha, esto es izquierda, esto es anterior y esto es posterior. La división anatómica entre el lóbulo izquierdo y derecho, lo da la fisura umbilical. En la cara anterosuperior del hígado, está dividido por el ligamento falsiforme, que lo había mostrado Marito el lunes. A la derecha de la fisura umbilical, y así en paralelo, tenés la fisura portal. En la fisura umbilical, vamos a encontrar la fisura del ligamento redondo hacia anterior, la fisura del ligamento venoso hacia posterior, y en la fisura portal vemos el de la vena cava inferior hacia atrás, y la fosa de la vesícula biliar hacia anterior, hacia adelante. Los principales métodos de estudio por imagen en que tenemos para evaluar la vesícula son la ecografía, la tomo, la resonancia, y la colangio-pancreatografía por resonancia, la radiografía y CEPRE. El método de elección para la valoración inicial, y en el cual nos vamos a detener un poco hoy, es la ecografía, que tiene alta sensibilidad para detectar las litiasis y la dilatación de la vía. Después le siguen tomo y resonancia. Para hacer bien el examen de ecografía en la vesícula, necesitamos tener en cuenta situaciones que lo van a ser más fácil de realizar, y otros que lo van a dificultar. El paciente tiene que tener ayuno de 8 horas para lograr que esté bien repressionada y evaluar mejor el contenido, pero sobre todas las paredes, que no haya consumido café ni nicotina, porque son los dos estimulantes de la secreción de SSK, y producirían el mismo efecto, o sea, la contracción de la vesícula. Le pedimos al paciente que eleve el brazo y que saque panza, o también le podemos decir que inspire profundo y mantenga el aire. Esto sería para que el diafragma empuje hacia abajo y nos facilite el alcance de la vesícula con el transductor. Y dentro de los impedimentos o lo que nos juega en contra a la hora de hacer un buen examen, tenemos la interposición de gases intestinales, la interposición de las costillas, la contracción y la falta de represión de la vesícula, y los pacientes con mucho tejido celular subcutáneo. Este es un dibujo, un esquema que intenta representar en azul bien clarito los elementos que nos impiden la penetración del ultrasonido, y en azul más oscuro al hígado que lo usamos como ventana acústica y lo usamos para poder llegar a través de la vesícula. La primera observación siempre la hacemos a través del reborde costal, o sea, debajo del reborde costal, con la sonda cómvex. También lo podemos hacer por vía intercostal o cambiando la posición del paciente a descúbito lateral izquierdo. Acá vemos una ecografía superpuesta a un esquema de un cuerpo que muestra en un corte sagital del cuerpo las relaciones entre hígado, vena porta, vena cava inferior y vesícula biliar. Y acá están situados los cortes transversales marcados arriba como B, C y D. Acá, creo que se entiende, este es el corte transversal a este nivel, donde vemos la cava y las venas suprapáticas, en este otro vamos a ver la vena porta, bueno, y la cava atrás que la encontramos en todos los cortes, y en esta dirección encontraríamos la vesícula. En el corte transversal lo vemos como una estructura redonda o ovalada, anecoica, y de paredes ecogénicas finitas. Se toma como límite máximo de normalidad un diámetro transverso menor a 4 centímetros. En un corte longitudinal tiene esta forma que estoy mostrando acá, dependiendo de cómo lo agarremos con el plano del transductor, y tomamos como límite de DL o de diámetro longitudinal menor a 10 centímetros. Si nos da más de eso, hablamos de vesícula hidrópica. Por último, con el paciente en el cubito lateral izquierdo, logramos que la vesícula se acerque más a la pared abdominal y nos sirve mucho para valorar el fondo. Si queremos tomar el espesor de la pared, lo vamos a hacer en esa porción más cercana al transductor, y el límite superior son los 3 milímetros. Límite superior de normalidad. Bueno, y acá los valores para recordar cuando evaluamos las medidas, que muchos de ustedes ya lo miden a ojo, y el volumen de la vesícula, que no vi que lo midieron en la RECI, pero la bibliografía habla de 50 centímetros cúbicos como normal o menos de menos de 100 menos de 100 centímetros cúbicos. De los otros métodos, así para decir muy por arriba, decimos que la TAC, en la TAC, tiene densidad hídrica y que realza levemente con contraste endovenoso. Y acá un ejemplo de cómo se ve, de cómo la veríamos con esa densidad hídrica. En resonancia vamos a ver la hiperintensa en T2, que es como se ve el líquido estático en esta secuencia, y también contamos con la posibilidad de ver el árbol biliar en los tres planos del espacio con la colangio-pancreatorafía por resonancia. Cortes axiales T1, T2 y la reconstrucción en tres dimensiones del árbol biliar. Dentro de las variantes anatómicas, las podemos clasificar según la variación sea en su forma, en el número o en la posición. En cuanto a su forma, la más frecuente es el gorro-refrigio que está dada por un septo entre el cuerpo y el fondo que determina una curvita en la porción distal. Otras son reloj de arena, la presencia de divertículos, bilobulada o rudimentaria. En el número tenemos la genesia de la vesícula o la presencia de dos vesículas diferentes. Esta de dos vesículas diferentes es diferente de la bilobulada a la septada porque tiene dos conductos císticos distintos. La bilobulada comparte un mismo conducto. Según la posición puede ser flotante, intrapática, a la izquierda o de forma transversal. Y acá hay algunos ejemplos y como lo veríamos en las imágenes. La variante en gorro-refrigio es la más común y está formada por el septo como habíamos dicho entre el cuerpo y el fondo que hace que el fondo quede como plegado sobre sí mismo. Es más común en mujeres y no tiene relevancia clínica. Acá vemos una imagen de TAC una colangio una ecografía con el dibujito esquemático de lo que sería el gorro y otra ecografía sin el dibujito molestante. La bilobulada tiene un solo conducto cístico a diferencia de la duplicada que había dicho que tenía uno solo propio y acá un ejemplo de cómo lo veríamos en ecografía. y la variante en reloj de arena que puede ser una condición congénita en NENES o consecuencia de una colesistitis crónica en el caso de que sea un adulto. Un ejemplo por ecografía un ejemplo por tomografía y ahora sí dentro de tumores lo puse como tumores pero sería pseudotumores o masas vamos a hablar de qué tenemos que pensar cuando nos encontramos con una masa en la luz de la vesícula o en la pared o en su topografía. Tenemos pólipos adenomiosis cáncer de vesícula metástasis barro biliar tumefacto y colesistitis crónica. No estamos hablando de neoplasia solamente sino de toda imagen que nos representa una lesión que ocupa espacio que puede ser endoluminal o no. Las cuatro más frecuentes son estas que están acá pólipos adenomiosis cáncer de vesícula y barro biliar tumefacto. Dentro de pólipos vesicales los más frecuentes por lejos van a ser los de colesterol que son de los que vamos a hablar ahora y otros serían adenomas, papilomas, leidomiomas, lipomas y neuromas. La colesterolosis y la adenomiosis son dos entidades que se engloban dentro de un mismo término que es la colesistosis hiperplásica que serían procesos no neoplásicos no inflamatorios que tienen en común la proliferación de tejido la proliferación benigna de tejido normal. Y en imágenes se nos pueden confundir con las otras patologías que vemos en la lista. Con respecto a la colesterolosis consiste en la presencia de múltiples depósitos de macrófagos cargados de colesterol en la lámina propia de la pared de la vesícula biliar que va a determinar la formación de los pólipos. Este es un esquema de un corte histológico de la vesícula normal y acá vemos uno patológico con colesterolosis donde vemos en la lámina propia todos los macrófagos o bueno de células espumosas serían. Por lo general son muy chiquitos para verlos en tomografía o resonancia pero los vamos a ver bien en la ecografía. Son de etiología desconocida sin significado patológico que bueno hay que diferenciarlo de las lesiones de presentación similar pólipos, cálculos y los que nombramos. No parece tener relación con el nivel cérico de lípidos arteriosclerosis diabetes cálculos de colesterol o hiperconcentración de colesterol en bilis. Y para ver cómo se ve en eco acá tenemos ejemplos ahí vemos una figura de un pólipo de colesterol perdón la calidad de la imagen que es la foto de una foto vemos los ecos en la pared vesicular que no hacen sombra acústica posterior son normalmente menores a 5 milímetros y muy rara vez pasan los 10 y los podemos diferenciar de las lesiones porque como dijimos no hacen sombra acústica y además siempre son inmóviles movemos al paciente de posición y no deberían moverse porque están adheridos a la pared. Este otro ejemplo lo mismo dos pólipos menores a 5 milímetros sin sombra y están en la porción no declive de la vesícula y acá vemos un cálculo en la porción de sí un cálculo en la porción declive y un pólipo sin sombra en la porción no declive pólipo y cálculo hiperacústico y sombra este es un poco mayor de lo esperado para un pólipo de colesterol pero tiene el signo de bola en la pared lo puse en castellano y queda peor creo pero bueno que representa digamos no se ve el tallo entonces se ve el pólipo bien redondo pegado a la pared pero se puede delimitar o sea es como si estuviese apenas unido y este es un ejemplo de la bibliografía pero decía que era muy inusual que era ver el pólipo con el tallo con respecto a la adenomiosis se caracteriza por un engrosamiento hiperplásico de la pared muscular excresencias de la mucosa y presencia de divertículos intramurales o criptas o tractos sinusales que son los senos de Rokitansky Aschov o algo así que serían herniaciones de la mucosa dentro de la capa muscular y ahí frecuentemente vamos a ver cristales de colesterol de nuevo una imagen histológica normal de la vesícula donde pueden haber senos o pseudosenos uy se quedan sin tiempo ¿qué es esto? no, no ¿lo corto? ¿es cierto? bien pseudosenos que serían los de acá pero que no llegan a la muscular y esta imagen donde muestra la hipertrofia de las capas con los senos que llegan hasta la muscular así hasta la capa hasta la capa muscular desde el punto de vista ecográfico aparecen como engrosamientos segmentarios o difusos de la pared vesicular divertículos morales con pocos ecogénicos provocados por estos cúmulos de colesterol y se pueden ver las reverberaciones los artefactos de cola de cometa son el signo más evidente en muchos casos de adenomomatosis que solamente lo vemos cuando se da en el seno anecoico de la bilis intraluminal atrás de la pared próxima o sea si están en un medio ecogénico como un tejido profundo de la pared posterior no los vamos a ver y también pueden manifestarse como un engrosamiento difuso de la pared anular segmentario como una masa localizada un ejemplo por ecografía este es el artefacto en cola de cometa y un segundo ejemplo donde además de los artefactos vemos el engrosamiento de la pared hay tres tipos morfológicos de adenomomatosis el difuso o generalizado que son los ejemplos que vimos recién que estuvimos hablando el focal o localizado y el segmentario o que también se llama anular el tipo focal es el que se ve con mayor frecuencia en el fondo y a veces se lo llama adenomioma y en la forma segmentaria el engrosamiento anular puede dar estenosis focales como en este ejemplo que nos va a dividir la luz eso es por ecografía en la tomografía vamos a ver la pared engrosada y la presencia de los divertidos aquí hay un ejemplo de un attack con contraste que vemos un engrosamiento localizado en la pared en el fondo con muchas imágenes intramurales pseudoquísticas no sé si se ve bien a ver si puedo hacer ahí está bueno ahí se ven un poquito mejor creo que en los otros ejemplos están más claros sí esta de nuevo un attack con contraste con engrosamiento localizado y un poco menos de lesiones pero se ven más claras pseudoquísticas y un attack con contraste con un engrosamiento mucho mayor que los casos anteriores las imágenes en la resonancia en T2 y en colangio resonancia se pueden demostrar mejor estos espacios que en los otros métodos que aparecen como áreas de intensidad de señal alta o sea brillantes en una pared de vesícula biliar engrosada que nos va a dar el signo de collar de perlas el primer ejemplo también un corte de resonancia parecido al ejemplo del attack anterior potenciada en T2 de nuevo un T2 con el signo de collar de perlas un poquito más claro acá vemos una colangio resonancia que se ven también un poco mejor los espacios intramurales pseudoquísticos como áreas de intensidad de señal alta brillantes en la pared de la vesícula y otro ejemplo más de una colangio resonancia que muestra lo mismo ahora sí tumores tumores tipos histológicos y también podemos encontrar menos frecuentemente metástasis con respecto a las metástasis vamos a decir solamente que suelen ser múltiples son infrecuentes y que cobran relevancia si estamos viendo a un paciente con antecedente de melanoma en cuanto al adenoma son tumores epiteliales venenos poco frecuentes son 4% de las lesiones polipoideas vesiculares suelen ser chiquititos y asintomáticos y se suelen descubrir de forma accidental en una colisistectamía su importancia asienta en el potencial de malignización aunque esto es controversial y no está clara la relación entre adenoma y carcinoma como si habíamos visto un colon por ejemplo de la evolución de adenoma adenocarcinoma ecográficamente los vemos como masas hipoecogénicas redondeadas o lobuladas adheridas a la pared vesicular con una base ancha pueden estar localizadas en cualquier parte de la vesícula pueden ser únicos múltiples y no provocan sombra acústica posterior y al cambiar de posición al paciente no se movilizan lo mismo que hemos visto con los polipos de colesterol pero si hacemos un estudio de Doppler podemos ver la presencia de vasos intratumorales los datos más importantes cuando los valoramos va a ser comprobar que la pared no tenga signos de infiltración y que su tamaño sea menos 6 milímetros por regla general cuando superan los 15 o los 10 suelen ser extirpados por ese riesgo teórico de malignización acá hay un ataque con contraste se ve una lesión poliposida intramural que capta contraste acá una resonancia ante dos que es un corte coronal que se aprecia mejor la superficie o sea es la misma lesión ya para ir terminando el adenocarcinoma decimos que es el quinto tumor gastrointestinal en frecuencia es el más frecuente dentro del sistema biliar la incidencia máxima está entre la sexta y la séptima década de vida es más frecuente en el sexo femenino una relación 2 a 1 o 3 a 1 los cuatro factores más importantes que se asocian al desarrollo de carcinoma son los factores genéticos los cálculos biliares muy relacionados al hecho de que la colilitiasis es más frecuente en mujeres la vesícula en porcelana y las anomalías congénitas de la unión pancreato-biliar lo que se propuso en relación a la anomalía de la unión pancreato-biliar se explica por el reflujo de jugo pancreático hacia proximal en sentido retrógrado por el colédoco que la mezcla de jugo pancreático con bilis puede dar lugar a inflamación crónica de la vesícula con metaplasia displasia en la formación de un carcinoma los rasgos clínicos del carcinoma de vesícula son en serie específicos y se solapan con los que vemos en colilitiasis y colicititis puede pasar que los síntomas no aparezcan hasta que el carcinoma se haya diseminado en otros lugares y a veces los que están localizados en el cuello se pueden manifestar como colicititis aguda secundaria o una obstrucción del flujo de salida incluso a veces es un hallazgo accidental estudios por imagen los signos típicos del carcinoma van a incluir en imagen van a incluir tres patrones una masa reemplazando a la vesícula en la en la en la fosa vesicular o sea una masa en topografía de vesícula Dios de vesícula biliar una masa polipoidea intraluminal y un engrosamiento de la pared del órgano lo más frecuente es que se presente como una masa en fosa de la vesícula guiliar el diagnóstico por ecografía va a ser difícil en etapas iniciales y los hallazgos que podemos encontrar son una masa en la fosa en la fosa vesicular o sea una formación que reemplaza la vesícula en su topografía asociado o no a corelitiasis que se puede ver hasta en un 90% de los casos y esto nos ayuda a determinar que el origen de esa masa que estamos viendo es la vesícula biliar un engrosamiento parietal no como habíamos visto en colesistitis sino de forma irregular y excéntrico un polipoidea pericogénico otro sería el no poder marcar los límites del órgano lo que nos indicaría o estaría siendo expresión de la invasión del parenquimopático que lo rodea adenopatías en primer término periportalis y peripancreáticas signos de obstrucción de la vía y con Doppler lo podemos ver como una masa que tiene poca vascularización bien acá un ejemplo de ecografía como una masa homogénea hipoecódica que ahí está marcada y que oblitera toda la luz de la vesícula y está englobando un cálculo hiperecogénico y con sombra lo mismo un ejemplo similar pero la masa en este ejemplo es más heterogénea una masa homogénea que oblitera de forma parcial la luz similar al primer ejemplo este es un caso que se manifiesta como un engrosamiento focal de la pared está ubicada en el fondo un engrosamiento de la pared pero en la porción medial y acá también pusieron Doppler donde se ve que tiene vasos una masa polipoidea en el fondo otra masa polipoidea asésil las dos las dos imágenes en el cuerpo un área hipoecogénica del parénquima que está adyacente a la vesícula que podría corresponder a la invasión del parénquima adyacente en este ejemplo es una masa que está también en fosa que invade el ilio y causa obstrucción de la vía ahí lo que está marcado es la dilatación de los conductos intrahepáticos creo que es la última deco sí que muestra la vascularización en tomo bueno vamos a ver básicamente lo mismo y que con contraste realza en forma periférica irregular una masa engrosamiento pólipos la pérdida de los límites sobre todo si en presencia de invasión y la hipercaptación periférica acá vemos una TAC son dos ejemplos de tomografía es una masa sólida con bordes irregulares heterogéneas que sustituyen a vesícula digamos esto está en tomografía de vesícula un ejemplo con engrosamiento de la pared y pérdida de la interfase entre la vesícula y el hígado acá un TAC con contraste con una lesión poliposida que lo capta en esta imagen este cortaxial también es un TAC en contraste que sugiere invasión del hígado y lo que está marcando con las flechas son los puntos en donde se pierden los límites entre la pared vesicular y el hígado eso es lo mismo pero es la misma imagen el mismo paciente pero muestra que capta contraste en la fase tardía de forma difusa y este ejemplo estuve a punto de sacarlo son dos TAC con contraste que muestra la masa que oscurece la luz de la vesícula biliar con captación periférica regular en la fase inicial y captación progresiva en la fase tardía y lo voy a decir así porque así lo decía en la bibliografía si alguien tiene alguna pregunta le pueden preguntar a Pato o a Santi en resonancia bueno es similar lo vamos a ver los mismos hallazgos que en tomo vamos a tener en cuenta que se ve hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 bien rapidito así por arriba porque son diagnósticos diferenciales del carcinoma de vesícula tenemos la palestitis crónica que la definimos como la inflamación crónica de la vesícula biliar en un 95% de los casos asociado a colitis y es más frecuente en mujeres que en hombres en relación a la patogenia se habla de que es consecuencia de una obstrucción intermitente del cuello decir el cuello vesicular o el conducto cístico con exacerbaciones periódicas por obstrucción de la vía está asociado a alteraciones de la motilidad de la vesícula biliar y a la infección por elicodácter pilar las características que van a destacar de la colitis crónica son la vesícula biliar esclerotrófica con menor tamaño o sea de media tamaño y un engrosamiento parietal difuso e irregular hago un ejemplo de ecografía con un engrosamiento de la pared que es lo que está marcando la flecha y bueno también hay un cálculo en tomografía vemos también vesícula esclerotrófica como dijimos de pequeño tamaño con paredes gruesas y de nuevo vemos cálculos en su interior y una resonancia que es un cortaxial en ponderante 2 la colesititis santurianulomatosa es una forma poco frecuente de inflamación crónica de la vesícula también diagnóstico diferencial de carcinoma asociado a infección litiasis estasis biliar obesidad y diabetes el diagnóstico es anatomopatológico donde lo que van a informar es infiltración intramural de histiocitos espumosos y bueno como ya dijimos va a ser diagnóstico diferencial de cáncer de vesícula colesititis gangrenosa y de colangio carcinoma en eco vemos un engrosamiento parietal focal difuso cálculos hipocóicos intramurales cálculos biliares en tomografía engrosamiento también focal o difuso con márgenes mal definidos nódulos hipodensos intramurales chicos son de 5 a 20 milímetros realce pobre o heterogéneo afectación de tejidos adyacentes y cálculos biliares acá hay una imagen que muestra en la eco a la izquierda un engrosamiento de la pared marcada con nódulos intramurales hipoecóicos tan señalados con las cabezas y la punta de flecha y la flecha lo que marca es un litro en la tomografía es una tomografía con contraste que muestra la pared de la vesícula está deformada y espesada y que contiene nódulos hipodensos y acá vemos de nuevo nódulos hipodensos que es lo que está marcando la punta de flecha que representan abscesos y en la luz que contiene varias piedras a modo de síntesis o conclusión o cierre sobre las masas viscerales tenemos que ver principalmente tamaño el número los bordes si es césil o pediculado el espesor parietal a nivel de la base del pólipo y el tejido adyacente vamos a ver los pólipos que sean menor a 5 milímetros en general nada muy probablemente benignos y no mucho más que decir entre 5 y 10 milímetros estaría indicado en términos general el seguimiento por ecografía y se observa la evolución si cambia las características o si crece y si son mayores en general lo que van a hacer es la resección de la vesícula por lo que habíamos hablado hoy si son múltiples son probablemente benignos únicos probablemente malignos los bordes lo que ya hablamos en general con otras patologías lisos irregulares probablemente benignos irregulares probablemente malignos la base de los pólipos de los pólipos pediculados son probablemente benignos los césiles hay que prestarle más atención probablemente sean malignos y la pared si no tiene cambios probablemente benignos y si está engrosada o tiene pérdida de los límites probablemente malignos y eso es todo eso es todo y eso es todo